Gracias a Dios ya hemos cumplido casi dos semanas al mando del equipo La primera semana ha sido de mucha intensidad en lo físico Que es lo que estábamos buscando Y ahora con esta semana pre-competitiva ya dándole mucho más la idea de lo que buscamos nosotros De cada uno de ellos en relación al equipo Bueno, no solamente el partido contra Alianza va a ser duro Todos los partidos que nos toquen enfrentar aquí van a ser muy duros y muy difíciles Hemos hablado mucho con los chicos, hemos tenido charlas individuales, charlas grupales Y le estamos haciendo entender la importancia que va a tener el estar sólidos En todos los momentos que nos toque pasar durante este torneo Tenemos un reinicio duro contra el poltero del torneo Que no es poca cosa, yo creo que eso va a ser lindo Para que ellos también se puedan medir de ahí en más donde pueden llegar A ver, nosotros vamos a tratar de ir a buscar siempre los partidos Y buscar siempre el mejor resultado para la institución De una manera inteligente, por supuesto Y el juego se va a desarrollar durante 90 minutos Seguramente habrá momentos que hagamos presión alta Algunas intermedias y en otras seguramente tendremos que esperar un poquito más replegados Pero estamos tratando de darle a los chicos que en cada zona donde nos toque esperar O presionar, que estén en idea de lo que queremos de cada uno de ellos Gracias por ver el video